¿Tú crees que es viable montarnos de los dormedores? No sé, de los dormedores no sé si aguantan, ¿eh? Eh, con todos. Buenos días, es muy pronto y aquí en Marrakech comienza nuestra excursión de tres días al desierto del Merzouga. Vamos a ver qué tal nos va. Y estamos en la plaza principal, que es donde parece que recogen a todo el mundo para comenzar este tour, porque hay un montón de peña. Buenos días. En el día de hoy nos esperan seis horas en coche, no llegamos hoy al desierto, dormimos más o menos cerquita. Y ya en el segundo día sí que nos adentraremos dentro del Sahara. ¡Que nos vamos, que nos vamos! Ha costado un poco que vengan por nosotros, pero nos vamos. ¡Venga, ya, ya! ¡Ya está! ¡Nos vamos al desierto! ¡Nos vamos al desierto! Habíamos tenido que esperar un poquito en la plaza. Renita se ha puesto nerviosa, yo un poco también, porque no venía nadie por nosotros. Pero al final, nos vamos. Y tras dos horitas de trayecto, hacemos una parada de descanso aquí, en medio de las montañas del Atlas. Hace bastante fresquito. Sí, hace bastante fresquito, porque estamos a 2260 metros, más o menos, nos ha dicho el chofer. Y, bueno, los paisajes son hermosos. ¿Te gustan? Sí. Bueno, paradita para descansar, y enseguida seguimos rumbo al desierto. ¡Ahí está! ¡Qué belleza el Atlas! Sí, los mejores paisajes. ¿Qué tal, Helena? ¿Te gusta el Atlas? Sí, sí. Es precioso. Sí, precioso es, pero podría hacer un poco de calor. Resulta que el verdadero mirador estaba un poquito más adelante de la estación de servicio, pero hace un frío espectacular. Vamos antes de que nos enfriemos. Y que nos queden así. Y, bueno, para la segunda parada del día hemos venido al poblado bereber de Ai Ben Hadou, un poblado súper antiguo, es primigenio de los bereberes, tiene 12.000 años. ¡Una! Es una parada habitual en todos los tours que van al desierto del Merzouga, y ahora mismo es muy famoso porque aquí se han rodado un montón de películas de Hollywood, como Lorenz de Arabia, Gladiator, Juego de Tronos, y alguna de Star Wars. Y ahí está Ai Ben Hadou, que aquí de cerca se ve mucho más impresionante. Un montón de tours. Nosotros vamos con Ibrahim. ¡Venga! Es que está aquí el youtuber. ¿Veis cómo me gusta más ir a mi bola? Y algo curioso es que por aquí está el pueblito bereber de Ai Ben Hadou y justo aquí al lado hay como unas murallas que no son originales, tienen unos 65, 80 años, las construyeron para alguna película y, bueno, ahora realmente ya no pueden construir nada nuevo. Cuando lo construyen, lo quitan, pero en esa época, cuando construyeron esto, estaba permitido dejar las edificaciones. Todo el rato estamos persiguiendo al tour porque yo no estoy acostumbrado a que me guíen, siempre me autoguío yo mismo, pero esto está siendo muy complicado para mí. Agradecería un like por todo este tremendo esfuerzo que estoy haciendo y también por Elena, que está aquí aguantándome. Está lindo ahí Ben Hadou por dentro, ¿eh? Es como el zoco de Marrakech, pero silencioso. Y no hay motos que se agradece. Un planito a las vistas de Ai Ben Hadou, ya se ve que hemos dejado el atlas y nos adentramos en el desierto. Elenita tiene hambre. Ya veo, ya. Elenita está on stop en todo el viaje y necesita energía. Hemos subido a una colina aquí en Ai Ben Hadou y hace bastante, bastante viento. Aparte de viento, aquí en la cima hay una caseta que está un poco hecha mierda y que, no sé, es bastante comercial. La gente se hace fotos con ella. Bueno, y así repentinamente y como que no quiere la cosa, estamos ya en el día 2 del tour. El día de ayer fue básicamente un día muy logístico, día de movernos de un sitio a otro, de comenzar a adentrarnos en el desierto. Y tampoco hicimos nada reseñable, todo el día aquí en la furgoneta metidos. Hicimos alguna paradita para hacer fotos, eso sí, pero el día realmente jugoso empieza hoy. Está bonita esta zona, ¿eh? Sí, mucha comédita. Nos estamos adentrando en la Garganta del Dades, que es la primera parada del día. Y ya estamos aquí. Estos serían las Gargantas del Dades, unos impresionantes desfiladeros que enseguida nos adentraremos en ellos. Estamos básicamente esperando a nuestro guía. ¿Naparroa? 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 ¿Pamplona, no? Sí, Pamplona. ¿O de alrededor? No, no, bueno, de un pueblo pequeño, acerca de Pamplona. Como 20 kilómetros de Pamplona. ¿Estía le sarra? Se llama Obanos. Obanos. Pequeñito, muy pequeño. Oso hondo. Oso hondo. Ni pesca usquera. ¿Pesca bat? Pesca bat usquera lagunac. Oso pulita toda mi día. ¿Vai lagunac? ¿Vai, vai, vai, vai. ¿Ascatasón? ¿Ascatasuna? 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 Bueno, sigamos a nuestro guía, que sabe más euskera que yo. Está perfecto. Bueno, por favor, buena gente. Bienvenidos de nuevo aquí en el pueblo. Para que lo sepan, que yo me llamo Abdul. Es vuestro acompañador de esta zona que se llama Las Gargantas del Todra. Vamos, nuestro plan, vamos a descubrir un poco el cañón. Y luego vamos a descubrir también el valle. El valle del Todra. Conocernos qué se cultiva en el valle. Cómo vive la gente bereberes de esta zona, de Atlas Montañas, de Todra. ¿Vale? Vamos, Serenita. Vamos a ver las gargantas del Todra. No sé si estaba llamando yo gargantas del Lades. No sé por qué. Pero en los carteles ponía el sol, ¿eh? Y bueno, sale el sol. Puedo convertirme en el rey de los piratas. Vámonos. Hay que amortizar este pedazo de gorro que conseguí en Marrakech por 60 dirhams. Y bueno, ahí están los escaladores. Es un destino muy top para escalar. Nos ha estado contando el guía que hay más de 2.000 rutas abiertas en roca. Y es por eso que el guía sabe euskera. Porque vienen muchos vascos aquí a escalar y le han enseñado. Hay mucha afición a la escalada en euskalherria, claro que sí. Pues aquí se acaba lo que se daba. A ver, ha sido breve pero intenso. Están lindas las gargantas, no pasa nada. Y he practicado la euskera. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Yo he entendido un poquito también, ¿eh? ¡Olé! Bueno, vamos a completar la visitita viendo una casa bereber. Vamos, heredita. Ya no. La libertad. Escatasul. Onguitorré. Os caldones. Muchas gracias. Es que de casco. Para hacer la alfombra berber necesitamos un telario vertical. Es la tradición para hacer la alfombra berber, no horisultat. Horisultat es árabe, no berber, ¿ok? El rojo es con amapola, verde alfalfa, azul índigo, amarillo zafra. Violeta es lavanda, negro tiene oveja negra, ¿ok? También blanco es natural. Está duro, ¿no? ¡Joder! Nada más. Nos despedimos del valle del Todra. Seguimos con la ruta de este segundo día hacia el Mersouga. Enseguida ya, vamos para el desierto. No se ve absolutamente nada. Un montón de arena nos va a molestar en caso de que decidamos adentrarnos en el desierto. Se está complicando nuestra incursión en el desierto. No sé si se ve por atrás, pero hay tremenda tormenta de arena. Hay mucho viento. No sabemos si vamos a poder entrar. Supongo que sí, porque nadie nos ha dicho nada. Entonces, bueno, sigamos. Elenita, ¿cómo lo ves? ¿Oscuro? Sí, oscuro, ¿sí? Esto es súper seguro y adentrarse en el desierto, sin duda alguna, va a ser súper sencillo. Claro que sí. ¿Tú crees que es día de montarnos los remedarios? No sé, los remedarios no sé si aguantar esto. Es que no se ve nada. Se ven dos metros al frente de la carretera. No sabemos a dónde vamos. Es justo, ahí hay una moto. No sé si se ve. ¡Una moto, una moto! ¡Nos aproximamos a la moto! ¡Qué loco! ¡Buah! Sí, bueno, debes a llegar. Como vengas muy rápido, te comes la moto. Y como se puede ver, la situación se estaba complicando. La tormenta de arena, lejos de parar, parecía volverse más intensa conforme nos acercábamos al Merzoga, y daba la impresión que nuestra excursión podía peligrar. Y es que el plan del día incluía entrar al desierto, ya sea en camello o en cuaz, y pasar allí la noche en un campamento bereber. Y aunque en este punto dudábamos de si íbamos a poder hacerlo, como nadie nos dijo nada, asumimos que el tour iba a proseguir con total normalidad, a pesar de la tormenta. Vamos, equipo, ¿estáis preparados para pillar un camello y meteros ahí en el desierto? Sí, sí. A ver, esto es bastante loco, después aparece un infierno, pero nos han traído aquí a por nuestros guads. ¡Vamos, que nos vamos con los guads! ¿Sobreviviremos? No lo sé. Y dentro de un rato lo contamos. Este es el panorama ahora mismo, nos vamos a meter en el desierto, tremenda tormenta de arena, con los guads. ¿Con ella? ¿Con ella? Sí. Sí, sí. El guía va a venir para aquí. Ah, vale. Vamos a decir. ¿Te fijas de que conduzca? Claro, claro. Aquí la mejor conductora del mundo. ¿Lo dijo tú? Claro. 4,8 blablacar. Mantenerás por ahí, vale. Y los dos frenar, y ya está. Aquí el tutorial nos ha dado. Ya está, vamos a la entrada. ¡Vamos a la entrada! ¡Vaya! 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 Tremenda locura, eh. Pintaba muy bonito. Íbamos a ir ahí a las dunas con el quad, pararnos, hacernos unas fotitos. Y, bueno, hay que cruzar el desierto una hora así en el quad. No te choques, no te choques con todos los de delante, por favor, que son nuestros amigos. Sobre todo con precaución. Tratemos de disfrutar de esta tormenta de arena a nuestra manera. ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Esto ya es el audio! ¡Lo siento tú! ¡Qué locura! ¡No! ¡Ahí está la alejada, Selenita! A tope. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡No soluciona bien! ¡Tremenda, experta! ¡Uf! ¡Cuatro! 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 ¡Eres Nitalolibra! ¡Espectacular! ¡Qué contenta está! ¿Eh? ¡Qué contenta está! ¿No quieres dar esto ni un cartón? Para ir a Estella No tengo margen para enfocarme a mí mismo pero es que tengo el móvil atado a la mano porque si no se va a caer ¡Llegamos al campamento! ¡Pero qué épico, por favor! ¡Vamos! Estamos en el campamento. No sé cómo hemos sobrevivido a esto, pero estamos aquí. Ahora ya solo queda disfrutar y desconectar. ¡Vamos! ¡Aquí estamos! ¡Vamos! ¡Sosio! ¿Qué tal? ¡Elenita! Se caen un poco las piernas, ¿eh? ¿Qué tal te parece Pachi? ¡Ahí está! ¿Por qué las llamó Pachi? Pues por el menor a Navarra. ¡Aquí estamos! Paseo en camello inicial y paradita para ver el amanecer. Con el Risky. ¿Cómo está el equipo? ¡A tope! ¡Todo el mundo! Sí, sí. El panorama con respecto a ayer ha mejorado muchísimo. ¡Pero qué contenta estás aquí en el desierto! ¡Ay sí, pero tengo las manisetas! Sí, sí, sí. A ver, hace fresco. Son las seis de la mañana. Pero no pasa nada. Estamos aquí y es ahora mismo un poco el spot de las fotos. Porque la verdad es que estas vistas son espectaculares. Maralinita, disfruta un poco del desierto. ¡Tira para abajo! ¡Hala! ¡Mira la! A un lado del desierto tenemos el sol saliendo ahí a muerte. Pero sin embargo todavía se ve perfectamente la luna. Este es un amanecer único y vamos a disfrutarlo. ¡Vamos, Elenita! Que nos vamos a fe hoy, ¿eh? Por cierto. Poco se habla. Sí, sí. Otras siete horas de bus. ¡Vamos! Se viene otra vez el día larguito, pero al menos lo estamos empezando bastante bien. El clima nos respeta, aunque hace frío. ¡Vamos, Elenita! ¡Vamos, Elenita! ¡Rumo a la civilización! ¡Hola, Pachi! Elenita! Elenita y Pacha. Elenita es un poco... justas, justas. ¿Qué tal? ¿Por qué estás mitando a chiquito? ¡Arr! Me van a estirar un poco. Y con esto podemos confirmar que hemos sobrevivido al desierto del Merzogar. Ahí está. Pues nada, ya estamos de regreso a Fez y supongo que nos toca un día parecido al primero. Nos va a tocar mucho transporte, mucho tiempo en la furgoneta y hacer paraditas de vez en cuando para ver cositas. ¡Mira cómo comien tú tantito! ¡Ahí sentado! Paradita estratégica en medio del Atlas para ver monos. ¡Ahí va! ¡Socio! ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Los monos bloqueando los coches? De una manera totalmente pacífica. Pero bueno, bien. Mira, mira cómo se va a arribar en cuanto vea la cámara. A ver, a ver. No enseñes todo eso porque... Saca unas pocas. Es que no se va a ir nunca si no. Uy, sí, sí, sí. Cagada, cagada. Sí, ha sido un poco cagada. Sí, sí. ¿Ha visto la bolsa? ¡Ay, ay, ay! ¡Me está dando tiempo! Ya está, ya está, ya está el mono, ya está. Ahí está Elenita, la amiga de los monos. Sí, pero le voy a dar al otro a ti, ¿no? ¿Qué digo que me ha costado? Te voy a dar al otro, ven. Este qué majo. Uy, uy, uy. Pues a ti no te doy. Pero es que me estás dando miedo. Sí, sí, toma, toma. Anda, para adentro, ¿no? Pero yo quiero dar al otro. Oye, que no le pones a ti. Este es el líder auténtico, ¿eh? Oye, y tú, pues no te voy a dar más. Que no te voy a dar más. Tiene 16. Tiene 16. Tiene 16. ¿Qué me está contentando? Ya no te voy a dar más. Que me metí. Que me metí. Nada, este mono nos lo vamos a llevar a Pamplona, porque no se va. Toma mono grande. Toma mono enorme. Mira cómo saben quién tiene la comida, eh. Venga, uno más. Uno más y ya está. Uno más y ya está. Ya está. Elenita, la amiga de los monos. Y bueno, ya estamos aquí en Fez. Aquí acaba este pedazo de tour de tres días en el desierto de Merzouga. Y bueno, lo de Fez ya será otra historia que contaremos en otro capítulo de este viaje. Así que bueno, suscríbete si no te lo quieres perder. Porque aquí está Elenita deseando ver Fez que tiene unas ganas locas.